El Congreso que está participando en esta reunión para decirnos cuál es la situación real de los niños que no acuden al colegio hasta ahora en el Valle de Tampo. Justamente estamos en plena reunión recibiendo de sus autoridades el diagnóstico y el mapeo en lo que es educación. Hemos venido básicamente con la gobernadora a ver dos temas, educación y la agricultura. En lo que es educación hay una preocupación porque si no se reinician las labores de acá dos, tres días máximo el viernes, en todo caso el lunes ya como último día estarían perdiendo clases, estarían perdiendo ya el año más de 2.878 estudiantes. ¿Es de las zonas más críticas? De toda la provincia, ¿no? No, de toda la provincia. En toda la provincia tenemos 12.878 estudiantes afectados, es decir, que no están yendo a clases. Hay 168 instituciones educativas en toda la provincia, 975 docentes y en total de días perdidos, días hábiles, son 37 días hábiles que se han perdido. Entonces son, obviamente, números y estadísticas que nos preocupan. La posibilidad de recuperación, la que plantea el Ministerio de Educación junto con sus autoridades regionales y locales es que lo recuperen los días sábados, ¿no? Y esto empiece desde este sábado, ya hasta noviembre, diciembre, que podrían salvar el año. Pero esto no va a poder llevarse a cabo si es que no se reinicien ya. Ya, mañana ha pasado, es por eso que esta reunión es importante para, junto con sus autoridades y los padres de familia que están con una suma preocupación de que sus niños pierdan y sus hijos pierdan el año escolar, es que se está llevando a cabo esta reunión para tener ya acuerdos definitivos y que podamos tener nosotros, pues, este compromiso de todos, ¿no? De poder iniciar y que los padres también se comprometan a permitir que sus niños, pues, vayan a las escuelas. Eso sería todos los sábados y, de ser así, se tendría que aprobar de inmediato un currículo de emergencia en todas las instituciones educativas, pues, de Islay. Así es. Y en lo que es la agricultura, ya se ha dicho que tenemos más de 60 millones de pérdidas en lo que es arroz. Los agricultores ya tenían que cosechar su arroz este 15 de abril. A partir del 15 de abril ya debieron ellos empezar a cosechar. No lo están haciendo. Muchos de ellos no han venido incluso a esta reunión porque se sienten, de alguna manera, coaccionados, ¿no? Y eso también nos preocupa. Pero es importante seguir acercándonos con ellos, con sus autoridades, con su dirigencia, para de una vez solucionar. El arroz es básicamente 6.000 hectáreas de arroz. En todo el valle, como ustedes saben, tenemos 12.000 hectáreas. Que prácticamente, hablar de 6.000, estamos hablando de la mitad. Y es, obviamente, una cantidad importante, ¿no? Entonces, hay un perjuicio muy costoso, más de 60 millones en lo que es la agricultura. Y son los dos temas, básicamente, que hemos venido a sentarnos con sus autoridades para poder solucionar, ¿no? Nos preocupa de que se pierda el año escolar. Es algo que es lamentable. Los padres de familia, incluso varios de los que participan, obviamente, de estas protestas, muchos en forma pacífica, otros en forma violenta, son padres de familia. Yo estoy seguro que ellos, en sus corazones, no tienen esa intención de que pierdan el año sus hijos, porque es una pérdida muy significativa. Estamos hablando de 12.878 estudiantes, ¿no? ¿De los cuales 8.000 son del Valle de Tam? Prácticamente, pero son 37 días hábiles, perdidos, 975 docentes que también están perdiendo, obviamente, ellos y las 168 instituciones educativas de toda la provincia, ¿no? Después de esta reunión, ¿de qué manera se puede poner en práctica esto que señala, conversar con los padres para que ellos mismos tomen conciencia y permitan que se reinicen las clases? Justamente en esta reunión estamos escuchando a los directores de todos los colegios, de las instituciones educativas de todos los distritos de la provincia. Son seis distritos de la provincia de Islay y la mayoría de ellos, por unanimidad, claramente piden soluciones y están con toda la intención de avanzar y obviamente que las labores escolares se reinicen ya incluso mañana, ¿no? Pero también ellos están preocupados, por supuesto, en el compromiso de los padres y también en que tengamos un clima de paz. O sea, Arequipa lo que quiere es que todos recobran. Hay muchos padres de familia que vienen a trabajar acá mollendo. Algunos alumnos que les cuesta ir a Ponte Agocachacra o estudiar y les cobran 15 soles solamente de ida y de regreso 20 soles. O sea, un escolar para poder movilizarse con toda la paralización y algunas personas que incluso cobran por ese transporte de manera tan cara para un estudiante, estamos hablando de 40 soles, para poder ir a estudiar. Entonces lo que ellos desean es estudiar, los padres de familia, por supuesto que hay una preocupación. Estamos ya a borde de perder el año escolar. Es decir, 12.878 estudiantes arequipeños pueden perder el año. Entonces lo que necesitan las autoridades y también los directores de los colegios es el compromiso de la población y de los dirigentes y autoridades que están en paralización de permitirles iniciar el año escolar. Las propias personas que participan obviamente de estas protestas, estamos hablando pacíficas, o las que no están de acuerdo y participan de otra manera, violenta, tienen hijos, ¿no? Y pueden perder el año escolar. Así que ese es un compromiso, una responsabilidad como autoridades, que acá se ve perjudicado obviamente toda la agricultura, nuestro sector agricultor de 6.000 hectáreas, que se va a perder, y también la educación que es básica. Muchas gracias. Ok, gracias.